...del partido de Torquíns. Bueno, ¿qué problemas tuvo la gente para llegar, o los tiene, o los tendrá, para venir a disfrutar de esto? Bueno, primeramente, es el día de ayer a las 22 de la empresa Neval, y el inconveniente es que tenemos un paso a pincelabra de la ventana, donde se acumula la mayor cantidad de nieve y las temperaturas son mucho más bajas, porque las dos paredes laterales de la obra hacen que la nieve perdure y se congene. Entonces, bueno, tuvimos que cortar el ahora, hasta ahora, a las 10 y media de la mañana que ya le demos de vuelta la apertura, estuvimos trabajando con equipos viales para que el turista pueda pasar y, bueno, y pueda disfrutar de este paisaje que año a año nos viene acostumbrando a esta postal, ¿no? Si tenés que contarle a alguien que recién se entera que nieva en Sierra de la Ventana, con respecto a los años que te tocó vivir acá, del 1 al 10, a esta nevada, ¿qué le pondrías? Un 6, la última bien nevada que fue en 2009, en el 2009 fue una nevada muy intensa, donde tuvimos 4 o 5 días totalmente cortados, no se podía ni siquiera con la maquinaria vial abrir los caminos, pero bueno, nos fuimos preparando hace un año y medio que estoy en la gestión de la municipalidad de Torquín, y nos preparamos dejando maquinaria preparada para esto, pero es mucho más leve que la del 2009. Pero bueno, el turista, la gente que viene de la zona es una vasta zona y todos vienen a disfrutar con sus chicos y a jugar con la nieve. O sea que hoy pueden venir. Sí, con precaución, viajar con precaución, porque aparte de nevar las temperaturas están muy bajas y se congela el asfalto y, bueno, tenemos que tener precaución. ¿Hubo algún reporte, alguna complicación? No, gracias a Dios no, solamente, bueno, gente que quería pasar, que tenía que venir, llegar a la gruta, por ejemplo, que estaba en Villa, y bueno, tuvimos que pasar con bomberos, con camiones de 4x4 y traerlo a su lugar, a su vivienda, ¿no? Pero nada más que eso, gracias a Dios no tuvimos que lamentar ninguna sida. Vos decís Villa, para vos es algo familiar, para seguramente Edgardo Antoñana también, pero estamos con Gonzalo, que nos va a poder explicar qué es Villa y cuántos lugares podemos visitar por acá, que deben estar todos iguales, imagino, Gonzalo. Así es, José. Nosotros estamos ahora en el epicentro de la comarca serrana, Cierra de la Ventana, en la cual estamos en el medio de lo que es el cordón serrano de Ventania, y nosotros estamos trabajando con una marca turística que es Ventania, justamente para que los turistas sepan que además de Cierra de la Ventana, que es la localidad principal de nuestro sistema, sepan que hay muchas más localidades y otros atractivos, como Villa Ventana, Villa La Gruta, el mismo Torquins, que es un pueblo muy pintoresco y que con nieve queda como un paisaje soñado, y no solo nosotros, sino que toda la región, lo que es Pringles, Soares, el entorno de Saavedra, el mismo Bahía Blanca, se transforma en una misma región única para los turistas, por lo tanto, trabajamos con esta idea de Ventania para impulsar una región más amplia que acerque a los turistas de otras partes del país a toda esta región que es hermosísima. ¿Qué tiene de lindo esto? Contamelo vos, tratando de ser lo más imparcial posible. Y nosotros contamos con atractivos que van desde las sierras en sí mismos, todo lo que tiene que ver con el trekking, las cabalgatas, los turismos de 4x4, los cuatriciclos, tenemos paseos guiados históricos y culturales, todo lo que es la obra de Salamone, en nuestro distrito hay muchas obras de Salamone, tenemos en el Parque Provincial Ernesto Tokis visitas guiadas y autoguiadas que recorren desde atractivos naturales como la Garraventa del Diablo o el Ascenso del Hueco Ventana, hasta Arte Rupestre, hay una visita con Arte Rupestre también muy linda, también está Sierras Grandes. ¿Cómo se llega acá desde, por ejemplo, Buenos Aires? Pongo siempre el ejemplo para que lo tenga la idea. Y vía aérea es el aeropuerto de Bahía Blanca con solo una hora de vuelo y una hora de transfer desde Bahía hasta acá, en combi o en autos, ya están en el epicentro de la comarca, y después están los traslados vía colectivo, que pueden ser a cualquiera de las localidades cercanas, mismo Sierra La Ventana o Torkins, y en autos son desde Capital Federal, son 500 kilómetros. Bueno, ahí está, Edgardo, también te están escuchando, por si querés hacerle alguna consulta, en un ratito ya llega el encargado de la tarde de la nieve en TN, que va a ser Javier Fagrochi, que ya nos dice que está por la ruta, la gente del móvil le pidió provisiones, nadie pidió un libro, un documento. Nada, ¿no? Nada cultural, un libro. Un ajedrez, me dice que pidieron un ajedrez.